Ha dicho que me pase, te lo juro. ¿En serio? ¿Pero qué dices? Bueno, 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 qué rollito tenemos hoy, ¿no? Sí, me estaba contando que mañana tiene un casting. ¿Te lo has conseguido tú? Bueno, sí, un casting con mi madre. Claro que sí, coño. Muchas gracias, franco. Que, por cierto, lo único que no sé, ¿cómo vestir? Bueno, cuanto menos lleves y más enseñes, mejor, ¿eh? ¿A que sí, Polo? Que te gusta más sin ropa. ¿Pero qué dices? Vamos a clave. Muchas gracias. ¿De nada? En la prisión provisional se paga la fianza y fuera. ¿Y cuánto es? 300.000. Esta tarde pagamos. ¿Y el juicio? Da igual, no tiene nada. ¿Y entonces por qué le han acusado? Pues yo qué sé, joder, Rander, yo qué sé. Porque algún juez tendría que haber de salir las noticias, ¡ni puta idea! Pero no tiene nada contra él, ¿vale? No tiene ninguna prueba. Por lo menos eso dice tu padre, Carla. Pero ya solo nos importa un reloj. Uno con una correa de cuero roja. Era de mi abuelo, que murió las navidades pasadas. Y mi padre le tiene muchísimo cariño. ¿No puedes escuchar? Ya, joder, ¿pero por qué yo? ¿Soy el único que está en tu casa? No, pero eres el único que... El único que no tiene ni un puto pavo, ¿no? Y eso ya me convierte en un chorizo. Cristian, yo no he dicho eso. No, si está claro, los ricos nos roban. Cristian, ¿cuándo he dicho yo eso? Vamos a ver.